Gabriel Soto niega haberse casado con Irina Baeva, no fue una boda. Gabriel Soto e Irina Baeva han estado en el ojo del huracán en días recientes luego de que terminaran su relación, en medio de rumores de infidelidades y una boda secreta, mientras la actriz rusa se enfrentaba a las críticas por su debut en Aventurera. Y es que este martes, la actriz oriunda de Rusia dio a conocer que sí se casó con Gabriel Soto, una revelación inesperada que dio en exclusiva para Gola, en donde habló de los detalles. Sin embargo, fue el mexicano quien la desmintió. A pesar de que hay fotos de la ceremonia espiritual, así como imágenes en las que se les puede ver sonrientes y el intercambio de anillos, Gabriel Soto negó haberse casado con Irina Baeva. Fue en un encuentro con medios de comunicación donde el actor negó haberse casado con Baeva. Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda, fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios. Pero no fue una boda. Cabe recordar que estas declaraciones ocurrieron el viernes pasado, es decir, antes de que Irina Baeva diera a conocer las fotos de la supuesta boda, pues el rumor de la boda espiritual ya había circulado en redes sociales. Pero rotundamente, Gabriel Soto negó haberse casado con Irina Baeva. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.